Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Cada vez más. En San Juan ya se aplicaron más de 192.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. El propósito es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socioeconómico ocasionados por la pandemia. Multas merecidas. Ambiente registrosa y nuevas infracciones ambientales el fin de semana largo en pleno confinamiento. Detectaron el corte ilegal de leña y captura de aves. Más vale prevenir. El Ministerio de Salud realizó una capacitación sobre el diagnóstico de enfermedades transmisibles por vectores. De esta manera remota se llevaron a cabo las jornadas para abordar chagas y dengue entre otras patologías. En lo más alto. Hay 15 deportistas sanjuaninos en distintas selecciones de Argentina preparándose para competencias internacionales. Están en BMX, hockey sobre césped, hockey pista, paraciclismo, rugby y voleibol. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar El Ministerio de Salud. www.alun.org.ar